Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Jerez Munera, músico, saxofonista, actualmente profesor en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Y bueno, hoy estamos con los amigos de Van Doren para hablaros de material Van Doren que tantas alegrías nos da, nos brinda desde hace tantos años, casi desde nuestra época de estudiantes en el Conservatorio. Y bueno, en mi caso, el material que elijo para tocar habitualmente es una combinación de boquilla Van Doren, a 28 en este caso, cañas V12 de Van Doren, del número 3 en mi caso, y la abrazadera Van Doren MO, en este caso un modelo de edición limitada en oro rosa. Y bueno, es un material que me permite tocar con muchísima flexibilidad, tanto para hacer música de cámara, en mi faceta como solista. Y bueno, es siempre la búsqueda del equilibrio entre profundidad, calidad de sonido, claridad de timbre, y un material en definitiva muy versátil que nos permite tocar con una amplia gama de registros. Por ejemplo, para un músico de orquesta es importante una profundidad de sonido, un volumen y una calidez que este material aporta de manera estupenda. Los productos Van Doren son sinónimo de calidad de las nuevas cañas, por ejemplo, V12. La higrometría es un aspecto muy importante gracias al sistema Flowpack y permite que la caña tenga una humedad permanente, muy importante para que la caña no se destable, no dé problemas, y en la combinación con la boquilla funciona especialmente bien. Cuando necesitamos un sonido amplio, potente como solistas, igualmente este material nos facilita mucho las cosas. Bueno, os recomiendo realmente que experimentéis el material Van Doren, si no lo conocéis, y que disfrutéis de una gama de boquillas, cañas, abrazaderas, que en combinación con vuestros saxos y eligiendo de manera inteligente, os ayudará mucho a desarrollar vuestro potencial y a desarrollar vuestro sonido personal. Y sin más, pues espero veros pronto. Chao, chao.